Bueno, ahora está en la ampliación, en la etapa de ampliación. Esto que ven acá es toda la parte nueva de la guardia, hermosa, para nosotros es un sueño en realidad. No soy 25-queña, pero hace cuatro años que trabajo acá, así que el hospital y el pueblo se merecía un hospital así. Y bueno, la gente en realidad lo entiende porque está esperando en realidad el fruto de esto. Se trató de buscar las soluciones que más se pudieron, pero bueno, hasta ahora la venimos llevando, todas. En realidad yo había venido hace dos semanas y ahora venir hoy y encontrarme con esto, no sé, es un sueño para nosotros verlo así y nunca nos imaginamos tampoco que fuera así. Acostumbrados a lo que, de trabajar con lo que se tenía y ahora ver esto, no, estamos felices. Esta es la última. Contanos un poquito qué nivel tiene el hospital y qué alcance, qué radio alcance de atención. Y nosotros es nivel cuatro. Hoy empezó, llegó el aprobado de un nuevo profesional que se va a encargar de hacer las ecografías. Nosotros hacemos lo que es atención de todo el radio que es 25 de mayo y también deriva gente de Puelen y en algunos casos gente de Casa de Piedra.